¿Cuáles son las recomendaciones generales que les damos? Bueno, pues esto, las recomendaciones generales que les damos es si el bracito se le pone rojito duro caliente, poner pañitos de agüita fría y un gramito de acetaminofén si duele. Si llegan a sentir dolor de cabeza, malestar general, fiebre, esos son los síntomas normales de la aplicación de la vacuna, para esto solamente un gramito de acetaminofén y ya. Si el paciente llega a tener dificultad para respirar, si llega a tener dolor de cabeza persistente, que no mejore, dolor abdominal, hematomas, se les dice que acudan con el servicio de urgencias. Y pues la vacuna, todas han sido muy bien aceptadas, pero pues hemos tenido mucha más afluencia para la vacuna Pfizer. Esta vacuna que llegó nueva, la Jensen, esto también hoy vimos que estuvo la gente muy receptiva a esta. Podemos decir lo que les gustó porque pues es una única dosis, entonces pues ha sido muy bien aceptada. Bueno, pues la fase, vamos en la etapa 4, ya vamos con pacientes de 40 años en adelante. En el momento pues la directriz que dio ayer el lineamiento es que debemos vacunar a los pacientes que tengan comorbilidades y que tengan su historia clínica a la mano para poder asistir a la vacuna. Entonces deben venir con su historia clínica, nos deben dejar la copia. Si traen la original no, deben traer copia a la historia clínica, la que esté reciente. Y esto, solamente asistir con su cédula. Los otros pacientes, si están priorizados en mi vacuna, venir con el pantallazo. Si todavía tienen, si no tienen la edad, entonces esto, asistir con la historia clínica, no más. Esto, también recordarles que deben venir con ropa cómoda. Si son segunda dosis, deben venir con su carnet. Nosotros estamos vacunando desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Toda esta semana se van a sacar 800 dosis, hasta el viernes, cada día con 800 dosis. Por favor, no vengan a hacer esas filas tan largas. Estamos tratando de mejorar la aglomeración. Nosotros aquí controlamos el espacio para la aglomeración, pero pues afuera no podemos hacerlo. Entonces, por favor, lleguen, pero pues no generen esas filas tan largas. Recuerden, tenemos disponibilidad suficiente para el biológico. No es necesario que se vengan a hacer la fila desde las 2 de la mañana. Tenemos 800 dosis por día hasta el viernes. Entonces, tenemos suficiente biológico.